Aleluya, bendito sea Dios, que el Señor les bendiga queridos hermanos y hermanas en esta hermosa tarde, noche ya, bendito sea Dios, que el Señor les dé muchas bendiciones, es un privilegio tenerlos con nosotros en esta, en este día, para darle gloria y honra a nuestro Dios. Dios, estamos nosotros celebrando un aniversario más de construir esta casa de Dios, es el motivo por el cual estamos en esta noche alabando y bendiciendo al nombre de nuestro Dios. Así le damos la bienvenida a cada pastor con su congregación que se ha hecho presente a este precioso culto que vamos a ofrecer a nuestro Dios. Dios bendiga a mi hermano Jesús Rosales con su grupo musical que tenemos, ellos nos van a deleitar ahí con esa música cristiana, bendito sea Dios. Dios bendiga a mi hermano Edgardo también, mi hermano Luis que también están acá para grabarnos este precioso culto, ¿verdad? Gloria a Dios para poder exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos a iniciar con un salmo para la gloria de Dios y es el salmo 100, gloria a Jesús. Si usted trajo su Biblia, pues búsquelo y compartamos ahí esta preciosa palabra del Señor. Es una bendición hermanos, estar juntos en armonía, como dice su palabra, ¿verdad? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, aunque siempre no dejan de haber obstáculos, ¿verdad? Porque el enemigo siempre trabaja, bendito sea Dios, poderoso es Dios, para darnos la victoria, ¿verdad? Aleluya. Vamos a leer el salmo 100. Bendito sea Dios, aleluya. Bendito sea Dios, 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 bend por todas las generaciones. Oremos a nuestro Dios para que Él derrame bendiciones en nuestra vida. Amantísimo y buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te damos infinitamente gracias, Señor, por estar en esta hora, Señor, dándole honra, dándole gloria al que vive y permanece para siempre. Bendice a estarnos juntos en la presencia de Dios. Bendice a este grupo musical, Señor, que nos va a deleitar con esas preciosas alabanzas, Señor. Aleluya, úsalo grande y poderosamente y así a todos los que vamos a participar de estos preciosos privilegios, Señor, es un privilegio grande poder adorar y bendecir ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, derrama de tu poder, derrama de tu Espíritu Santo, para que podamos gozarnos en la presencia de Dios. Aleluya, gracias, Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Es una bendición grande estar dándole la gloria y la honra a nuestro Dios, hermanos. Dios, les agradecemos esa invitación que tomaron en cuenta, ¿verdad?, de estar en esta noche gozándonos con lo que se gozan. Bendito sea Dios. Los hermanos de Nueva York, uno de los obreros, me había dicho que me iba a apoyar los dos días, pero lamentablemente tuvo algunos atrasos y solo va a venir el día de mañana. Bendito sea Dios, pero sí va a estar que sea un día con nosotros. Bendito sea Dios. Lo importante es que nosotros le demos la honra y la gloria a nuestro Dios. Voy a dejar a mi hermano Jesús Rosales, es el integrante de este grupo musical. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, hermanos, esta preciosa y buena noche. Vamos, gracias a Dios, porque nos permite estar acá, en este lugar. Agradeciendo al hermano Luis que él nos hiciera esta invitación. Hermanos, para gozarnos juntamente con ustedes, que también se gozan en Cristo Jesús. Así que yo quiero que usted cante conmigo unos dos coros y luego continuamos adorando a Dios con algunas alabanzas. En esta tarde, la gloria es para él. Gloria a Jesús. Use sus palmas para la gloria de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. En esta tarde, la gloria es para él. Para él, para él, para él. En esta tarde, la gloria es para él. Ahora y con la eternidad. Para él, para él. Para él, para él, para él. Para él, para él. Esta tarde, la gloria es para él. Ahora y con la eternidad. Ahora y con la eternidad. Ven, 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 ven. Espíritu divino. Ven, 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 ven. Apodérate. Apodérate. Y ahora, Señor, esta noche. Apodérate. 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 de todo mi ser, apodérate, 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 de todo mi ser. Apodérate, 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 de todo mi ser, apodérate, apodérate, Apodérate como mi fe Aleluya Aleluya, gloria a Dios Ahora hermano, yo siempre he dicho en estas reuniones Verdad que nosotros no cantamos cantos desconocidos Y esto que quiero decirle a usted esta noche Hermano, es que usted cante con nosotros Cantamos cantos bien conocidos Y el propósito céntrico es adorar el nombre del Señor Lo demás hermanos es unirnos en el canto Para la gloria de nuestro Dios Bendito sea el nombre del Señor El Cristo muerto es la primera alabanza Que queremos cantar para la gloria de nuestro Dios Gloria a Dios Ese Cristo que tienes, mi amigo En tu cuello luciendo por fuera No podrá perdonar tus pecados Está muerto ni te oyes siquiera Además tú lo traes clavado Toda piel y una cruz de madera Es que el cielo muerto es unirnos en el canto En el canto se encuentra clavado Hoy está la fiesta de Dios Y me duele por nuestro pecado Cuánto amor hay en su corazón Cuánto amor hay en su corazón Por amarnos de tus invitados Yo también otra vez en mi cuello Como tú me sentías muy contento Pero al fin desperté ese sueño En mi cuello En mi cuello será Cristo muerto Ahora sí encontré al que está vivo Pero a ese lo llevo por dentro Aleluya 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 Alabado sea Dios El Cristo que adoramos nosotros hermanos Está vivo Gloria a Dios En el aire murió Aleluya Que un día resucitó Y la palabra del Señor dice Que el amor creándose el Señor A la vez Porque él vive por los siglos Aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor Y es por eso que hablo mi amigo Que ese Cristo que nota la vida Ya no sigas Palando el camino Ya no sigas Las sendas Por si Ya no vivas Como un peregrino Sin Jesús Sin amor Y sin vida Y es muy cierto Que murió en la cruz Pero él ya no se encuentra En la cruz Ahora está A la diestra de Dios Intercede por nuestro pecado Cuanto amor hay en su corazón Por amor fue crucificado Cuando amor hay en su corazón Por amor fue crucificado Aleluya Cuando tenemos ese Cristo vivo En cual hermanos adoramos día y noche Debemos de adorarle Porque él es digno de nuestra adoración Sublime amor La siguiente alabanza Que vamos a entonar esta noche Gloria a Jesús Bendito el Señor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esos hermanos continúan alabando el nombre del Señor esta noche. Gloria al Señor, gloria al Señor. En esta hermosa tarde, hermanas, hermanos, el Señor que me le bendiga. Yo creo que cada uno de nosotros estamos gozosos, ¿verdad? Y gozosas porque estamos adorando y glorificando a ese Dios que vive y permanece para nosotros. Gloria a Dios. Así es que nos vamos a seguir peleando por medio del alabanza. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Glorificamos, Dios, en nuestras vidas, el Señor. Aleluya. Aleluya. Cuando me encuentro solo y que no tengo salida, pareciera que nadie me quedó. ¿Quieres me ayudar? Si se derroca la luz de tus doscientos, con la mano en mi hombro, cambió una voz apacible. Aleluya. 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 Música Tú sabes las buenas y en las malas Voy a servirle a mi Dios Razones llevo contigo El mismo Dios es testigo Se los dijo con valor Si un Cristo nunca pudiera Más que un Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancia Él no conoce ronda Por eso a Cristo le voy Música Mi hija de los duncas Hora un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo muerto Allí en el Calvario En aquella tumba Demostró que él pudo Hasta lo profundo Desentró mi Cristo Y demostró su todo Aleluya Aleluya Y en las malas Y en las malas Voy a servirle a mi Dios Razones llevo contigo El mismo Dios es testigo Se los dijo con valor Si un Cristo nunca pudiera Más que un Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancia Él no conoce derrota Por eso a Cristo le voy Aleluya Nunca de los duncas Hora un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo muerto Allí en el Calvario En aquella tumba Demostró que él pudo Hasta lo profundo Desentró mi Cristo Y demostró su todo Aleluya Nunca de los duncas Hora un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre diablo muerto Allí en el Calvario En aquella tumba Demostró que él pudo Hasta lo profundo Desentró mi Cristo Y demostró su todo Aleluya Aleluya Bendito sea el nombre del Señor La palabra de Dios La palabra de Dios se cumple Aleluya Aleluya Su mano Su mano me extendió Y así me ha libertado Jesús Gracias te doy Por haberme libertado Por haberme sacado Adelante De aquella perdición Que había perdición No había paz Que haya dolor y dolor, ahora yo me gozo con ti y como el Señor, ya no, 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 ya no. Lo deán es para mí, era ganancia vil, lo tengo por basura, sirviendo a Cristo aquí. Lo deán es para mí, era ganancia vil, lo tengo por basura, sirviendo a Cristo aquí. Gracias a Cristo, gracias a Cristo, gracias a Cristo, gracias a Cristo. Gracias a Cristo, gracias a Cristo. Donde vas el hábito y dolor Ahora yo te gozo contigo, buen Señor Aleluya Continuamos adorando a Dios, hermanos Galardón en la siguiente alabanza que vamos a entrar ¡Vamos! ¡Al Señor con nosotros! Aleluya Espera al pecado, mi Señor ¡Venga a su fiesto, nabón! Quiere darle hoy de su gran boca Quiere darle entrada a su mansión Quiere darle hoy de su gran boca Quiere darle entrada a su mansión Galardón, galardón En tu gloria ¿Dónde está mi Jesús? Mi Jesús, mi Dios Talalón, galardón En tu gloria ¿Dónde está mi Jesús? Mi Dios ¿Dónde está mi Dios? 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 ¡Aleluya! 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 Si sirva mi Señor con amor Me espera un galardón más allá Si en la tumba estoy, y si yo fui, el Señor de ahí me levantará Si en la tumba estoy, y si yo fui, el Señor de ahí me levantará A la tumba, a la tumba, en tu gloria, donde está mi Jesús libre A la tumba, a la tumba, en tu gloria, donde está mi Jesús libre Aleluya, gloria a Dios Alabado sea el nombre del Señor esta preciosa y de anoche Hermanos y hermanas, que gozo tan grande el de nosotros Y que privilegio tan grande el de los creyentes Que se van allá a una tumba Aleluya, se van a una tumba Pero no van a estar ahí para siempre Ni van a esperar la segunda resurrección Sino la Biblia dice que a la primera resurrección Los muertos en Cristo resucitan primero Bendito sea el nombre del Señor Oh, qué bueno es el Señor Quisiera que nos pusiéramos de pies todos Y que cantemos unos hermosos coros para continuar adorando el nombre del Señor Gloria a Dios Gloria al Señor, aleluya Cantemos todos los hermosos coros para continuar adorando el nombre del Señor Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Lo siento en mí, lo siento en mí Aleluya, al Señor lo siento en mí No siento en mí, lo siento en mí Aleluya, al Señor lo siento en mí Aleluya, 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 gloria a Dios 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 Yo sé que Cristo viene Espero su venida Yo sé que Cristo viene Espero su venida La gente que esté preparado Se irá con él para arriba Arriba, para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Yo sé que Cristo viene Yo sé que Cristo viene Espero su venida Yo sé que Cristo viene Espero su venida Yo sé que Cristo viene Yo espero su venida Y alguien que esté preparado Se irá con él para arriba Para arriba, para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Subiendo, subiendo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Subiendo, subiendo 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 En el pueblo yo confía, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! ¡Aquí el rey! ¡A dónde iremos! ¡A morar! ¡Yo iré! ¡Yo iré! ¡A Jesús saldrá a morar! Yo voy a morar, yo voy a morar Yo voy a morar, yo voy a morar En el altar de Dios, en el altar de Dios Para que se vuelva a sentir a donde va a estar En el altar de Dios, en el altar de Dios Que fuego esté encendido, en el altar de Dios Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Hay banderas de amor, banderas de amor Banderas de amor en mi corazón Hay banderas de amor, pues Cristo ya vive en mí Alzala más arriba, que todo lo vea Que todo lo vea Alzala más arriba, que todo lo vea Que Cristo ya vive en mí Pero con fe, aleluya, aleluya, aleluya ¡Aleluya! 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 Y se hará, se hará, se hará Tanto al mal si me rezaré No demores, no pierdas el tiempo Venga él, venga él Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús el Salvador Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el Salvador Y ese pueblo es el Salvador Y ese pueblo es el pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el Salvador Porque una mirada que quiere es la que puede salvar el pecado Que bueno, que bueno, más quisiéramos cantar hermanos Pero sabemos que el tiempo es breve, verdad Y bueno, si quiere oírnos cantar, vuelva mañana, verdad Que mañana en la mañana aquí vamos a estar de nuevo Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos hermanos Les amamos en Cristo Les amamos en Cristo hermanos Dios les bendiga a todos esta noche No quiero pasar por alto Sin antes decirles quienes somos nosotros Somos el ministerio Voces para el Rey De Iglesia de Dios Cuernecia Yo voy a que cada uno de mis hermanos de su nombre esta noche Los hermanos que están en sus instrumentos Y nosotros los vocales Pues mi nombre Bueno, yo creo que ya todos me conocen ¿Cuántos me conocen hermanos? Pero mi nombre para aquellos que no me conocen Es Jesús Rosales Ramírez Para servir a Dios y al pueblo del Señor Vocalista de este ministerio Mi hermana vocalista Ella nos va a decir su nombre Esta preciosa y de la noche Blanca Irma Chinchilla Dios me le bendiga Gloria a Dios Mi hermano que está en el teclado Bueno pues mi nombre es Otoniel Rosales Valencia Para servirle al Señor Gloria a Dios El de la batería Aleluya Mi hermano que está en el bajo Oscar Armando Rosales Gloria a Dios El muchacho que tenemos acá en la guitarra verdad Mi hermano que yo lo bendiga Mi nombre es Brian Irred Rosales Aleluya Alabo al Señor hermanos Porque aunque sea allá de viejito Verdad Aunque sea allá de viejito Estamos allá aunque sea pujadito Pero ahí estamos queriendo Alabar el nombre del Señor Así que Todos ellos Son mis hijos Y el que está en la guitarra Es mi nieto Y la hermana que canta Es miembro de la iglesia de Dios Guarnesia Donde Dios me tiene pasoreando Dios les bendiga a todos Aleluya Gloria a Jesús Pueden sentarse hermanos Bendito sea Dios Es una bendición Este grupo musical Que Dios ha levantado Para honrar el nombre de nuestro Dios hermano Ya tengo algunos años De estar trabajando Con mi hermano Jesús Y este grupo musical Bendito sea Dios Ya que nos encanta Esa alabanza Que ellos Cantan para la gloria del Señor Verdad Es una alabanza muy alegre Los coros bien alegres Y eso Da bendición Al pueblo de Dios Así que Como decía mi hermano Verdad Que estamos Esta noche Y mañana Con la ayuda de Dios Estaremos Dando Así Por finalizado Este aniversario Para la gloria del Señor Pues como le decía Al principio Pues ha quedado De venir un obrero De De la misión Desde Nueva York Y yo creo que Va a venir Con al otro hermano Bendito sea Dios Porque Digo pues El hermano No le gusta salir solo Siempre Él busca Algunos compañeros Para que lo Lo acompañen En la obra del Señor Verdad Bendito sea Dios Queremos Felicitar A las iglesias Que nos acompañan En esta hermosa noche Pues es una bendición Hermanos Tener A mis hermanos Pastores Y unos Representando A su pastor ¿Verdad? Bendito sea Dios Hermano Eso es Es bien importante Cuando El pastor Prepara El obrero El obrero Puede cubrir El Cuando el pastor No puede Bendito sea Dios Tenemos la primera iglesia Y es La iglesia Monte Los dos Olivos Con nuestro Hermano Pastor Un fuerte Aplauso Para la gloria Al Señor Dios bendiga A mi hermano Con su pueblo Que está acá Gloria al Señor Segunda iglesia Que tenemos La iglesia De Dios De Guarnesia Con nuestro Hermano Pastor Jesús Rosales Bendito sea Dios Y todo su pueblo Que al Señor Les añada Muchas bendiciones Más Bendito sea Nuestro Dios Tenemos la tercera iglesia Y es la iglesia Pan de Vida Hermanos en Cristo Con nuestro hermano Pastor César Catalán Gloria a Jesús Dios bendiga Mi hermano César Con todo su pueblo Bienvenidos A este Aniversario Gloria a Jesús Tenemos también La siguiente iglesia Y es la iglesia Oasis de Gracia De Texistepeque Representada por el hermano Herminio Rodríguez Nuestro hermano Herminio Rodríguez Y su pueblo Gloria a Jesús Que bueno es el Señor Ahí está pastoreando Nuestro hermano William López Pero él No pudo estar presente Pero ahí está El representante Que bueno Bendito sea Dios Tenemos también La iglesia Palabras Sin levadura Con el representante El hermano Luis López También Gloria a Jesús Dios bendiga A todos mis hermanos Que así Se han hecho presente A esta reunión Donde Nos estamos gozando En la presencia De Dios Dios bendiga Aquí a mi hermano Elgardo Él es el El que transmite En el canal 7 Y por ahí Vamos a estar Saliendo también Para todo El pueblo Texiano Y posiblemente Que hasta Por los otros Países Lejanos También Como dice Mi hermano Pedro Si lo suben Al internet Lo ven En muchos Países Hermano Y eso es Una gran bendición Que Dios Nos ha Dado El 9 De este mes Estuvimos En el Aniversario También Cuarto Aniversario Del canal 7 Y fue Una gran bendición Porque ahí Si nos reunimos Un gran pueblo Para la gloria Del Señor Hermano Y Como decía El predicador Que tenemos Que Aprovechar Estos medios De comunicación Para transmitir El evangelio De Jesucristo Hermano Hasta los Últimos Rincones Lo pueden Oír O lo pueden Ver Bendito sea Dios Esto es Una gran bendición Para el pueblo Evangélico Bendito sea Dios Pero tenemos Que trabajar En la unidad Del cuerpo De Jesucristo De Jesucristo Hermano Porque si Trabajamos En esa unidad Del cuerpo De Jesucristo La iglesia Va Ser más Victoriosa Bendito sea Dios Porque acuérdese Que cuando Todo el pueblo Se une Hermano Y clama A Dios Suceden Cosas Maravillosas Hermano Bendito sea Nuestro Dios Yo había delegado A un hermano Para que me Predicara Pero me Me dijo Que no podía Pues Lo va a tocar Hacerlo fiel ¿Verdad? Pero antes Hermano Quiero pedir A mi hermano Ernesto Flores Que pase por acá Él nos va a promover La ofrenda Y los hermanos Que Delegué Para que me Recojan la ofrenda También pasan Por acá Bendito sea Dios Vamos a dar Para la obra Del Señor Hermano Porque dando Es como recibimos ¿Verdad? Dios lo bendiga Bendito Dios Aleluya Que la honra Y la gloria Sea para el que hizo Los cielos Y la tierra Que Dios le bendiga A todos Dios bendiga La invitación Que nos hiciera El hermano Luis Campos Ayer estuvimos Todo el día Con él En la iglesia ¿Verdad? Gloria a Dios Y agradecemos A los hermanos De las iglesias Que vienen Con sus pastores A todos A todos Dios le bendiga De una manera Especial Hermanos Dios nos ha Escogido Para Para lo que Estamos haciendo Y usted Debe estar Interesado Usted debe Estar Enamorado De ese Jesús Que un día Vino Murió Y resucitó Y el día Que se levantó De la tumba Se acoronó Y desde ese día Todos nosotros Somos libres Para la gloria De él Amén Gloria a Dios Lleguen Encomendado A predicar Dijeron Que no había Predicador Entonces Póngase De pie Gloria a Jesús Vamos hermanos A leer Una porción De la palabra Del Señor Amén Gloria a Dios En segunda de Corintios Capítulo 9 Su versículo 6 Dice su palabra Pero esto digo El que siembra Escasamente También Segará Escasamente Y el que siembra Generosamente Generosamente También Segará Cada uno De como propuso En su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios Ama Al dador Alegre Padre Te damos Gracias Te bendecimos Gracias Gracias Señor Por la ofrenda De palmas De más Gracias Señor Por la ofrenda De la alabanza De tu pueblo Pero gracias También Señor En los monetarios Aquellos que dieron Con corazón Sincero Aquellos que echaron Señor Su gracia divina Ahí es Señor Delante de tu pueblo Yo te pido A través De tus palabras Que tu gracia Poderosa Padre Santo Esté llenando En este momento El corazón El corazón De cada uno Llena Dios De bendiciones En su casa En su trabajo En su negocio En su camino Donde quiera Que se encuentre Cada hijo Tuyo Tuyo en esta tarde Lo ponemos En tus manos En ese hueco De tus manos Oh Señor Bendice a tu pueblo Aleluya Aleluya Mi alma te bendice Señor Mi alma te alaba Jesús Alaba Rabo Calaba Cris Y le vas Oh Santo Es tu nombre Jesús Bendito seas Para siempre Muchas gracias Señor A ti Y a todo Tu pueblo También Dios Amén Y amén Glorificado Sea tu nombre Dios bendiga Al dador Alegre Porque Si da con alegría Dios Le va a multiplicar Lo que usted da Para la obra Del Señor Solamente Les digo Que el día De mañana Estaremos Iniciando Por ahí Por las nueve Y media En adelante Gloria al Señor Y me gozo De ver A unos Hermanos Que hace Muchos años Cuando construimos Esta casa De oración Todavía no eran Cristianos Pero ahora Lo son Para la gloria De Dios Ahí veo A uno Que fue El que Le puso Toda la armadura De hierro Y las puertas Y entonces Todavía no era Cristiano Pero Ya estaba En el plan De Dios Mi hermano Julio Es el que Hizo todo Lo de arriba La artesón Las puertas Los balcones Bendito sea Dios Pero estaba Viendo también Al hermano Margarito Que hace Mucho También Que Me instaló La Energía Eléctrica Desde allá Por la escuela Y Entonces No era Cristiano Pero ahora Ya lo es Para la gloria De Dios Y quiero decirle Que los que me Trajeron Los materiales Para esta Casa de oración Todos Se han convertido A Jesucristo Todos se han convertido A Jesucristo Bendito sea Dios A veces uno dice Pero porque la obra No crece Y Poquitas almas Tenemos en el redil Pero Dios Está alcanzando Las almas Que han colaborado Aquí En la construcción Bendito sea Dios O sea que nosotros Sembramos Pero el crecimiento Lo da Dios Hermano Por eso No tenemos Nosotros Que desmayar En la obra Del Señor Hermano Bendito sea Dios Pues como El predicador De Nueva York No se hizo presente Y el otro Que invité Tampoco Se hizo presente Pues me va a tocar A mi Me dijo el hermano Pues Dele con todo Hermano Me dice Dios lo ha llamado Para que predique En su lugar Y Hay que hacerlo hermano Para la gloria Del Señor ¿Verdad? Bendito sea Dios Agradezco a Dios Y a cada uno Por Ese apoyo Espiritual Hermanos Porque es una bendición Créalo que Cuando uno Está Con pueblo Poco Uno se aflige Y cree que La obra No la va a poder Sacar adelante Pero es más Poderoso El que está Con nosotros Hermanos Y ese es el que Nos da la fuerza Bendito sea Dios Dios bendiga A las hermanas Que estuvieron Haciendo la actividad Porque este día Se hace la actividad Así vendible Bendito sea Dios Pero ya el día Domingo Es gratis Bendito sea Dios Siempre lo acostumbramos Así Bendito sea Dios Para la gloria Del Señor ¿Verdad? Así es de que Sin más pérdida De tiempo Vamos a predicar Ya La bendita palabra De nuestro Dios Aleluya En el libro De Hechos Capítulo 14 Ahí vamos a leer Unos versículos De las sagradas Escrituras Para poder Discernirlos En el nombre De Jesucristo ¿Verdad? Bendito sea Dios Hechos Capítulo 14 Vamos a leer Del versículo 8 En adelante Gloria a Jesús Es una bendición Estar todos juntos En armonía Hermanos Bendito sea Dios Me gozaba Con el Que pusimos A recolectar La ofrenda De su hermano Muy Muy gozoso Muy Motivador Bendito sea Dios Y eso es bueno Dice la palabra De Dios Honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y cierto Hombre de listra Estaba sentado Imposibilitado De los pies Cojo de nacimiento Que jamás Había andado Este oyó Hablar a Pablo El cual Fijando en él Sus ojos Y viendo que tenía Fe Para ser Sanado Dijo a gran voz Levántate derecho Sobre tus pies Y él saltó Y anduvo Entonces La gente Visto lo que Pablo Había hecho Alzó la voz Diciendo En lengua Licacónica Dioses Bajo la semejanza De hombre Han descendido A nosotros Y a Bernabé Llamaban Júpiter Y a Pablo Mercurio Porque este Era el que llevaba La palabra Oremos Para que Dios Nos use Para la gloria De su nombre Amantísimo Y buen Dios Y Padre Que estás en gloria Señor eterno Dios todopoderoso Te doy gracias Señor Por esta palabra Que voy a hablar En esta noche Señor Que sea tu Espíritu Santo Señor Poniendo esa unción En mi boca Señor Y que ponga Descernimiento En mi mente Señor Para poder Transmitir tu palabra Condenoado Señor Como lo hacía Pablo Como lo hacía Pedro Señor Como lo hiciste Tú Jesús De Nazaret Aleluya Porque nosotros Representamos Ahora en esta Tierra A Jesús De Nazaret Representamos Aquellos Grandes Apóstoles Aleluya Porque todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Y para el que cree Todo lo es posible Aleluya Oh bendito sea Tu nombre Señor Amén Y amén Pueden sentarse Hermano Amén Le he puesto Como tema A este Mensaje Prodigios Y milagros Prodigios Y milagros Hermanos Es lo que Dios Vino a hacer Aquí a esta Tierra Hermano Dios es El principal Que nos enseña Cómo Él vino a hacer Grandes Prodigios Grandes Maravillas Grandes Milagros Hermano Pero seguidamente Esto se les Encomendó A los apóstoles Hermanos Cuando Jesús Se fue Les dijo Que iban a recibir Poder De lo alto Bendito sea El Señor Y hermanos Los apóstoles También recibieron El poder De lo alto Y hicieron Grandes Maravillas Grandes Milagros Si Jesús Resucitó A un muerto También El apóstol Pedro Lo hizo También Bendito sea Dios Cuando despertó Aquella muchacha Que estaba muerta Pero lo Lo hizo Porque Dios Es Quien lo da El poder Hermano Bendito sea Dios Por eso En esta ocasión Dice que Era Pablo Y Bernabé Los que Iban Anunciando El evangelio De Jesucristo Pero el evangelio De Jesucristo Siempre Tiene que Predicarse Con prodigios Y milagros Hermano Porque la gente Que no cree Por la palabra Va a creer Por los milagros Que se suceden En su vida Bendito sea Dios Y aquí dice Que Y cierto Hombre De listra Estaba sentado Imposibilitado De los pies Cojo De nacimiento Oiga Era un Cojo De nacimiento Era un paralítico Que jamás Se había podido Enderezar Sobre sus pies Mucho menos Caminar Pero dice Que Que Pablo Fijando en Los ojos Vio Que aquel Hombre Tenía fe Para ser Sanado Bendito sea Dios Es algo Hermanos Que no se puede Ver con los ojos Carnales Sino con los ojos Espirituales Pero Pablo Vio Que aquel Hombre Tenía fe Y hermanos Si algo Es bien Esencial En la vida De una persona Que necesite Un milagro De parte de Dios Es que tenga fe El que tiene fe Recibe El que tiene fe Recibe hermano Cualquier Milagro De parte de Dios Bendito sea Dios Pero fíjese Que dice Que cuando Fijó en él Los ojos Vio El apóstol Pablo Que tenía fe Y le dijo A gran voz Levántate Y aquel hombre Donde oye la voz Dice que saltó Y comenzó A brincar Para arriba Con sus pies Sanos Bendito sea Dios Hermanos Eso es lo más Maravilloso Que se puede ver En El poder De Dios Todo lo que le pidamos Creyendo Y se lo recibiremos Hermano Porque para Dios No hay nada Imposible Bendito sea Dios Pero nosotros Como hijos De Dios Tenemos que Pagar un precio Para recibir Poder de lo alto No crea Que el apóstol Pablo Y Bernabé Eran hombres Cualquiera No Eran hombres Que vivían En la presencia De Dios Hermano Bendito sea Dios Y si hoy en día Y si hoy en día Ya no vemos Los milagros Que se veían En el tiempo En el tiempo antiguo Es porque nos Hace falta Sometimiento A señor Hermano Bendito sea Dios Porque dice que Cuando Pedro Pasaba Dice que La sombra Que les pasaba A los enfermos Y se sanaban Solo con la sombra De Pedro Dice hermano Bendito sea Dios Pero el corito Dice No era la sombra De Pedro Era que Pedro Tenía Dice El poder Del nazareno Bendito sea Dios Y ese mismo poder Lo necesitamos Cada uno De nosotros Que predicamos La palabra De Dios Hermano Si no tenemos El poder De Dios No podemos Ver Un paralítico Levantarse Hermano Bendito sea Dios No podemos Ver a un enfermo Que se sane Si no tenemos El poder De Dios Oiga pero Aquella gente Cuando vieron Que el paralítico De nacimiento Se levantó Sobre sus pies Comenzaron A gritar Y a decir Dioses En semejanza De hombre Han venido A nosotros Oiga que gente Hermano Estaban adorando A Pablo Y a Bernabé Pero ellos Pero ellos No lo permitieron Porque cuando La multitud Se vino Sobre ellos Le dijeron No Nosotros Somos hombres Semejante A ustedes Nosotros No somos Dioses Allá arriba Hay un Dios Todopoderoso Le dijeron Bendito sea Dios Porque es así Porque es así Hermano Nosotros Ministramos Bajo del poder De Dios Nosotros Ministramos Bajo el poder Del Espíritu Santo Hermano Bendito sea Dios Por eso Por eso Es que Dios Nos usa Para la gloria De su nombre Y dice Que pondrán manos Sobre los enfermos Y los enfermos Sanarán Aleluya Y estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Echarán Fuera Demonio Hermano Y hermana Ese poder Nosotros Lo tenemos Que tener Tenemos Que tener Ese poder Porque si No tenemos Ese poder Hermano Los demonios Andan En el aire Y se pueden Meter en cualquier Cristiano Así como lo oye Porque cuando uno Se da cuenta Y dice Bueno y el cristiano Aquel tan fiel Y se cayó De la gracia de Dios Y por qué cayó Porque Perdió La comunión Con Dios Perdió El poder De Dios Para poder Reprender Al enemigo Oye El corito Que cantaba El hermano Que motivó La ofrenda El diablo Viene con Zapatitos De algodón Y no siente Cuando le llega Y hermano Da tristeza Decir esto Pero Ahora en día Si le pregunta Uno Al pueblo De Dios Tiene el poder Que tenía Pablo Tiene el poder Que tenía Bernabé Nos quedamos Mudos Nos quedamos Mudos Porque no Lo podemos Decir Que lo Tenemos Porque si Dios Me levanta Alguien La mano Y me dice Yo tengo El poder De Dios Le traigo Un paralítico Se lo pongo Para ver Si lo levanta Y si no Lo levanta Queda avergonzado Ante todo El pueblo Bendito Sea Dios Hermanos Aquí es donde Se necesita Poder Sobrenatural Poder Sobrenatural Bendito Sea Dios En lo que Tengo De estar Trabajándole En la viña Al Señor Hermano He visto Milagros Grandes Que Dios Ha hecho Maravillas Que Dios Ha hecho Hermano Pero ha sido Porque Se mete Uno Con Dios Y yo le decía Señor Verdaderamente Este aniversario Si tú No lo respaldas Yo ya no tenía Deseo De seguirlo Haciendo Pero Dios Está con nosotros Y el hermano De la misión Me dice Usted De él Con todo Me dice Que nosotros Le vamos A respaldar También Bendito Sea Dios Y verdaderamente Hermanos Cuando uno Se somete A Dios Uno puede Sentir Que el poder De Dios Está en nosotros Hermano Está en nosotros Ese poder Bendito Sea Dios Si Dios Dice Que Los dio Poder Sobrenatural Allá En Hechos En Hechos 1 8 Dice Y recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis Testigos En Jerusalén En Judea En Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Dice Ese poder Lo necesitamos Todos los hijos De Dios Bendito sea Dios Mira hermano Hoy últimamente Hemos estado Viendo Como las Pestilencias Vienen Y hermano Que tristeza Cuando uno Va corriendo Para la farmacia Buscar la medicina Porque La fe Como que se nos Ha ido Ay que el dolor De hueso No lo aguanto Vamos a buscar La medicina Como es más fácil La medicina Dice uno Pero ¿Cree usted Que Pablo Y Bernabé Buscaban Las farmacias Para sanarse? No hermano Pablo y Bernabé No buscaban Las farmacias No buscaban Los médicos Terrenales Se postraban En la presencia De Dios Y le decían Señor Esa enfermedad Se va En nombre De Jesús Y la enfermedad Se va Cuando uno La reprende Con poder Y autoridad De Dios Hermano Bendito sea Dios Muchos Dice que Al ponerse El sol Eran sanados Hermano De diversas Enfermedades Que tenían Dice Bendito sea Dios Porque Jesús Es lo que Vino a enseñarnos Hermano Y Jesús No ha cambiado Él es el mismo De ayer De hoy Y por todos Los siglos Hermano Bendito sea Dios Los que hemos Cambiado Somos nosotros Porque a veces Nosotros Nos descuidamos De la oración Nos descuidamos Del ayuno Hermano Y el poder De Dios Está ahí Está ahí Hermano Quiere usted Tener ese Poder de Dios Métase en oración Y ayuno Y va a ver Que hasta Los demonios Se le van a sujetar Hermano Se sujetan Los demonios Hermano Bendito sea Dios Pero se necesita Poder De lo alto Hermano Y eso Es lo que Más necesita La iglesia De Jesucristo Hoy en día Poder De lo alto Bendito sea Dios Yo recuerdo Antes Nosotros Hacíamos Vigilias Toda la noche Si ahora Me preguntan Yo tengo Casi un año En no ser Una vigilia Porque Como un poco Pueblo Y decimos Ah no Y le damos Lugar a la carne Mejor estar Dormiendo Las ocho horas O diez horas El cuerpo Se pone Bien galán Si le dice Uno al cuerpo Pues no voy a ayunar Tampoco Mejor Dice el cuerpo Porque el cuerpo Si le da Tres Cuatro Cinco veces De comer Feliz El cuerpo Se siente feliz Pero es la pura Es la pura carne Es la pura carne Pero que del Espíritu De Dios Bendito sea Dios Viera hermano Uno cuando Se mete con Dios Cuando verdaderamente Pasa en la presencia De Dios Uno puede sentir El poder Del Espíritu Santo Uno puede ver Maravillas Que el Señor Hace ¿Usted cree que los grandes Evangelistas Cuando van a una Campaña A predicar Esos van a ser Prodigios Y maravillas Hermano En el nombre De Jesús Pero esos Evangelistas Han vivido Un buen Tiempo Metiéndose En la presencia De Dios Metiéndose En la presencia De Dios Hace un tiempo Yo le decía Al pueblo Ayunemos Hermano Ayunemos Porque La El enemigo Viene Sutilmente Y si Los agarra Descuidados Los va a llevar De regreso Para el mundo Pero no El pueblo No quiere Casi Ni orar Mucho menos Ayunar Bendito sea Dios Y ahí es donde La iglesia Va En decadencia Espiritualmente ¿Cree usted Que los profetas No vivía Una vida Bien Llena De oración Llena De ayuno Hermano Porque ahí Es donde Se manifiesta El poder De Dios Aleluya Bendito Sea Dios Yo había hecho Un bosqueo Y más bien Que ni Voy a predicar Por el bosqueo Porque El Señor Es el que pone La palabra En nuestros labios Cuando Dios Quiere hablar No hay necesidad De estar Uno Buscando Los textos Para decirle Al pueblo Lo que Dios Quiere decirnos Bendito sea Dios Bendito sea Le digo En el nombre Del Señor Que Dios Quiere hombres Y mujeres Llenos De su poder Hermano Llenos De su poder Hace muchos años Atrás Estando en Estados Unidos Hermano Salíamos a evangelizar A las calles Y hacíamos vigilias Todas las noches Y En una ocasión Después de haber Amanecido en una vigilia Llegaron Dos amigos Una amiga Y un amigo Y se convirtieron Al Señor Cuando les hablé De la palabra Aleluya Pero las hermanas Y los hermanos Que estaban En aquel hogar Me dicen Y como hizo No lo hice yo Lo hizo Jesucristo Fue el poder De Dios Porque otro hermanito Pasó media hora Evangelizando A uno que se había Descarriado Y nada Cuando yo lo agarré Ni cinco minutos Me tardé Y le hice la invitación Y estaba llorando De rodillas En la presencia De Dios Porque cuando Hay poder De Dios Hermano La gente Por dura Que sea La quebranta El poder De Dios Hermano La quebranta El poder De Dios Por eso Jesús Les digo A los discípulos Cuando Cuando él Se iba Que ellos Se fueran A Jerusalén Y que allí Estuvieran Hasta que fueran Investidos Del poder De lo alto Hermano Cuando Pedro Predica El primer mensaje Dice que Tres mil Almas Se convirtieron Al Señor Pero Es que no Era Pedro Hermano Era el poder De Dios Que estaba En el apóstol Pedro Lo oía La gente Con un denuedo Que quebrantaba Los corazones Y cuando Él hacía El llamado La gente Venía llorando A los pies Del Señor Y eso Es lo que Necesitamos Hoy en día Hermano Bendito sea Dios Aleluya Pero sabe Muchas veces Nosotros decimos Es que No trabajo No como Si no voy A ganar Para el sustento Diario De que voy A vivir Bendito sea Dios Ahora pregúntese Cuando Jesús Llamó a los Doce apóstoles Acaso No dejaron Todo lo que Tenían Para seguir A Jesús Dejaron Todo lo que Tenían Hermano Y vivieron Y vivieron Por fe Porque sabían Con quien Andaban Sabían Que Jesús Era poderoso Y la Biblia Dice que No nos afanemos Por lo que Hemos de comer Por lo que Hemos de vestir Sino que Busquemos Primeramente El reino De Dios Su justicia Porque las Demás Cosas Vienen Por añadidura Hermano Bendito sea Dios Hermano Cuando uno Se mete Con Dios Hay poder Para hacer Prodigios Y milagros Hermano Para poder Hacer Liberaciones Hermano Cuanta gente Vemos hoy en día Atada Por espíritus Malignos En vicios Y en tanta Corrupción Hermano Pero No Somos Capaces De ir Y reprenderle Esos malos Espíritus Y decir Eres libre En el nombre De Jesús Reprendo Todos esos demonios Que se vayan De tu vida Bendito sea Dios Hermano En la iglesia De hoy en día Le hace falta Este poder De Jesucristo Hermano Por eso En esta noche Tenemos que pedirle A Dios Que nos llene De su poder Porque queremos Ver Prodigios Y milagros Hermano Si usted Vino enfermo Y cree Como el paralítico Que era Cojo de nacimiento Usted puede Venir al altar Y vamos a orar Y créalo Si trae fe Se va sano Se va sano Porque quien va A sanarle Es Jesucristo Pero también Nosotros podemos Poner la mano En el nombre De Jesús Y el poder De Dios Le va A sanar Hermano Así es de que El mensaje Es el que Dios Nos da En esta hora Bendito sea Dios Y si hay un amigo Que no ha conocido A Jesucristo Como su salvador Personal Puede venir Puede venir al altar También Jesucristo Salva Y sana Jesucristo Salva Y sana Bendito sea Dios Solo que Hágalo con fe Porque con fe Usted va a recibir El milagro De parte de Dios Así es de que Vamos a orar Si hay algún enfermo Que necesite oración Para recibir sanidad Pase al altar Vamos a orar Para que el Señor Le sane Para que Dios Haga un milagro Grande En su vida Oremos al Señor Ahora hermanos Aleluya Oh gracias Jesús Te adoramos Señor Te bendecimos Señor Te damos gloria Alabanza Señor Aleluya Reconocemos Señor Que tu poder Está aquí Oh Dios Tu poder Está aquí Oh Dios Sanando toda enfermedad Y toda dolencia Señor En el nombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh toda enfermedad De esos cuerpos Que ahora Desaparezca de esos cuerpos Por el poder de Dios Oh poderoso es Dios para sanar tu enfermedad poderoso es Dios para hacer el milagro en tu vida solo ten fe y recibe el milagro recibe esa sanidad en tu cuerpo por el poder de Dios alabasayalaba indarrabas alabasayalaba la belleza en tu vida alabasayalaba oh que grande se ve el milagro delante su poder oh Dios grande se ve obrando maravillas Señor obrando esta noche aleluya la belleza de mi Señor oh si Señor nunca se agorra alabasayalaba 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 oh gracias oh gracias a Dios porque tu poder es grande tu poder es grande se roba aleluya 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 oh toda la enfermedad se va se va en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra declaro sano a este pueblo de Dios sano Señor para la gloria de tu nombre Jesús es tan fuerte oh que grande Dios por el poder de tu palabra oh Dios por el poder de tu palabra aleluya 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 su gloria sobre mí sobre mí sanando de 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 mí aleluya aleluya y está cayendo su gloria sobre mí sobre mí Señor tu gloria está aquí Señor sanando de mí sanando sanando levantando el barrio su gloria aleluya aleluya oh que bueno eres gracias Señor oh bendito sea tu nombre Señor amado oh gracias Jesús gracias a vosotros porque tú haces maravilla Señor tú haces milagros Señor ahora guarda este pueblo Señor guárdalo Señor y llévale conmigo a cada uno Señor hasta sus hogares Señor que la gracia que la paz sea el amor y la misericordia de Dios esté sobre cada una de nuestras vidas Señor para usted sea siempre la alabanza para usted sea siempre la adoración el honor y la gloria mi buen Jesús gracias gracias Señor porque creemos que tú has hecho maravillas en esta noche Señor tú has hecho milagros en esta noche Señor por la fe lo creemos Señor gracias Jesús gracias Señor amén bendito sea Dios pueden sentarse hermanos gracias vamos a